Hay inoperancia, hay gente que se beneficia personalmente, pero me parece que hay una concepción económica detrás, consensuada yo te diría por todo el poder económico de la Argentina, que es la idea de que lo importante en la economía no está en la producción, sino en las finanzas. Esto parece que atravesara a todo el empresariado, empresariado, incluso el que se dedica a actividades productivas, que han puesto en marcha un modelo en estos dos años y medio donde la gran ganancia, aquel empresario que quiere ser realmente exitoso, tiene que comprarle Vax, no producir nada. Aquel que produce algo es un tonto. Producir no tiene sentido, el sentido está en la especulación financiera promovida desde el gobierno nacional y a partir de eso no podés esperar nada en materia de crecimiento, en materia de progreso, en materia de proyección al mundo, ni siquiera en materia de exportaciones, porque estás produciendo lo mismo que antes. Hasta ahora tenemos un agujero externo de 50.000 millones de dólares por año que se iban, por lo cual había que pedir prestado para que la economía no entre en contracción. Ahora, con esta devaluación, lo que están haciendo es equilibrando un poco más el sector externo, pero lo que se desequilibra es lo social. Es decir, lo que empieza a pasar acá es que los argentinos, la inmensa mayoría, 80% de la población, lo que vamos a empezar a sentir es la caída de nuestro poder adquisitivo, la capacidad de comprar cosas, de hacer cosas, ni que hablar de viajar, etcétera, etcétera. Eso va a ser un impacto que se va a sentir claramente en el segundo semestre del año. Entonces, ahí sí todos vamos a notar, no solamente los trabajadores asalariados, sino los profesionales, los comerciantes, los que se sienten al margen de la suerte de los trabajadores, se van a dar cuenta que está pasando algo serio en materia de contracción de la actividad económica. Vos ves que los grandes fracasos económicos lo protagonizan los gobiernos de derecha. O sea, las catástrofes, así termina Martínez de Hoz y la dictadura, así termina el menemismo y así estamos con este gobierno. Fracasos, desastres, crisis económicas provocadas por la derecha. Si vos lo pensás bien, la derecha fracasa en lo económico, hacen desastres, pero es exitosa en lo político. Y ese es el gran interrogante que me parece que tienen que contestar las fuerzas populares. Da la impresión que la derecha avanza en transformaciones que quedan permanentemente, mientras que los sectores populares, los gobiernos populares, no pueden producir esas mismas transformaciones de fondo. Gracias. 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 Gracias.